Un año más, los premios Baco se convirtieron en el mejor termómetro para medir la calidad de los vinos jóvenes. Sus números así lo corroboran, vinos procedentes de 51 indicaciones de nuestra geografía vitivinícola, 45 de ellas denominaciones de origen. Una muestra de la representatividad de esta cita imprescindible en el calendario anual de concursos oficialmente reconocidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. Miguel Muñoz, enólogo y gerente de la bodega, se mostraba muy satisfecho por el Baco Plata por su vino Castillo de Arezán Petit Verdot y un Baco Oro por el Cabernet Sauvignon de la cosecha 2018. Los premios Baco son muy importantes porque son de la Unión Española de Catadores y además también reconocidos por el Ministerio de Agricultura. En el Castillo de Arezán Petit Verdot nos han dado un Baco Plata y en el Cabernet Sauvignon nos han dado un oro. Que es uno de los premios muy importantes dentro de la línea de premios que hay en España. El concurso ibérico Premios Mezquita celebra sus bodas de plata, 25 años sin interrumpidos de concurso, el concurso más veterano de España. Nació con la única idea de potenciar el sector vitivinícola, previando la calidad, el esfuerzo de viticultor y del bodeguero. Y en esa línea continúa. Por estos motivos ha sido oficialmente reconocido año tras año por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Bodega Castillo de Arezán, un año más, era reconocido con medallas de plata y oro por sus vinos embotellados. Pues hemos recibido premios Mezquita siguiendo la línea del año pasado. La verdad es que en este concurso somos bastante bien reconocidos y hemos obtenido premios tanto en los vinos blancos como es el verdejo, como en el Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc. La verdad es que casi toda la gama ha obtenido algún reconocimiento. Una bodega que no deja de recoger premios por sus caldos, además de ser nominados como Mejor Bodega. Muy contentos se muestran ya que Terruño, uno de sus últimos vinos, conseguía una puntuación de 94 puntos sobre 100. Muchos de los premios otorgados por las grandes sommeliers del mundo, que son los que gracias a su trabajo y publicidad, hacen que un vino sea de gran reconocimiento y prestigio. Los premios que yo no, vamos, como comentábamos, que yo no conocía porque nos llamaron porque nos habían otorgado el hecho de que empecemos muestras porque estábamos con una puntuación del año anterior a nivel nacional más alta de 90 puntos y entonces nos nominaron como bodega. Y presentamos en CIVA, que es la Unión Nacional de Someliers. Y ahí hemos tenido una sorpresa porque yo no esperaba ninguna cosa por encima de nada y hemos conseguido, bueno, el Terruño por encima de los demás premios con 94 puntos. ¿Qué dice eso? Porque nos dice mucho para que los mismos sommeliers nos hagan una buena campaña en su web y en todas las informaciones que ellos hacen, de que nuestros vinos están a la altura de lo que yo decía siempre, que nuestros vinos manchegos están a la altura de cualquiera del mundo y punto, y ya está. Y ya estamos ahí y menos mal que nos lo han reconocido por varios sitios y entre ellos también los sommeliers. El trabajo tiene una recompensa ya que todos los premios cosechados en los últimos años y por la gran valoración de sus vinos dentro del sector vitivinícola, bodega Castillo de Aresan está haciendo un gran volumen de negocio abriendo ese mercado a nivel mundial en aerolíneas y grandes cadenas de supermercados con grandes proyectos en mente para llevar el vino de Villa Robledo a cualquier rincón del mundo. Gracias a todo este reconocimiento que estamos obteniendo, también justamente hoy hemos recibido la noticia de otra de la guía Intervinos, que imagino que mucha gente la conocerá, también hemos obtenido otros tres reconocimientos más, y la verdad es que esto nos está abriendo muchas puertas, el volumen de negocio no para de crecer, hay una estimación de embotellar la cosecha de 2019 el doble de lo que hemos embotellado la cosecha de 2018 y nos estamos abriendo mercados a nivel mundial, tanto en aerolíneas como en Lufthansa, aeropuertos, cadenas de supermercados europeas como en Saldí, tanto en Francia como en Alemania, y la verdad es que esto es una rueda que no para.